60 personas que asistieron el pasado domingo al Festival del Río en el marco de las fiestas del municipio de Andalucía resultaron afectadas en sus ojos por una espuma que utilizaron algunas personas que estaban en esa celebración. El tradicional Festival del Río de las Fiestas de Andalucía estuvo lleno de agua y principalmente de espuma a la que se atribuye la afectación en los ojos de 60 personas que presentaron los mismos síntomas luego de recibirla. Es un punto para analizar para las próximas ferias la utilización de estos elementos. La idea es hacer un control estricto a esos vendedores ambulantes que muchas veces vienen de otros municipios y de otros departamentos donde comercializan estos elementos, esta espuma o carioca que llamamos y posiblemente esos elementos pudieran presentar una fecha de vencimiento o alguna alteración en su contenido. Eso es lo primero para analizar, las personas que fueron atendidas en el centro asistencial, todas se encuentran bien de salud, fue necesario practicarle algunos procedimientos básicos para el lavado de los ojos y algunas otras partes del cuerpo, pero se encuentran todas bien. La policía estará atenta al expendio de este tipo de productos en futuras fiestas y eventos. Estaremos atentos para estos controles, para llevar las sugerencias a las próximas reuniones que tendremos en dicho municipio y poder contribuir también a la seguridad y la sana convivencia y obviamente al tema de salubridad y de la integridad de estas personas que participan en estos eventos. Los afectados fueron atendidos en el Hospital Local San Vicente Ferrer y luego fueron remitidos a las clínicas San Francisco y María Ángel en Tuluá, donde les brindaron atención especializada.